En el Día de los Inocentes vale la pena recordar las frases que los políticos dijeron este año y que fueron tan descaradas que parecieron una broma de mal gusto. La medalla de bronce se la lleva el expresidente Iván Duque, que dijo Si hubiera reelección, me hubiera lanzado y ganado, como respuesta a una pregunta sobre el descontento popular en su gobierno que fue consecuencia de haber incumplido sus promesas más importantes, aumentar el empleo, disminuir los impuestos y enfrentar la corrupción. La medalla de plata es para el fiscal Francisco Barbosa, que dijo No he pagado con recursos públicos ningún bien de uso personal, como respuesta a las pruebas que mostraban que había utilizado el presupuesto de su entidad para poner empleadas de servicio en su casa, después de otro que mostraba que le tenía camionetas y escoltas a sus perros y después de otro que mostraba que había llevado a toda su familia a un viaje de trabajo en San Andrés. La medalla de oro es para Roy Barreras, el presidente del Senado, que dijo No tengo nada que ver con la parte administrativa del Senado, como respuesta a las investigaciones de Aurelio Suárez sobre un carrusel de 800 contratos y convenios que favorecían a sus socios políticos y que no podrían haber salido adelante sin su visto bueno y sin la gestión de funcionarios a los que él puso en el cargo desde hace 10 años, cuando no era la mano derecha de Gustavo Petro, sino de Álvaro Uribe. Entre creer ciegamente y asimilar la información con pensamiento crítico, lo segundo siempre será más difícil, pero se requiere para que no nos cojan de inocentes.